Bueno, antes de convertirme en un activista, primero me había convertido en un adolescente libre. A mí, como a muchos jóvenes de la época, nos gustaba la música rock. Y tener esas preferencias musicales en esa época, en los años 80 en Cuba, era visto como algo contestatario, con problemas de diversionismo ideológico y no a la par con el resto de los jóvenes que en la sociedad estaban integrados en la juventud de jóvenes comunistas, en la Federación de Estudiantes Universitarios, en todas las instituciones estas que eran del régimen y donde ellos trataban a los jóvenes como ganado, como masa. Y nosotros éramos simplemente unos muchachos que, a partir de este gusto estético que teníamos, este gusto musical, nos vimos enfrentados desde muy jóvenes, sin una conciencia política al régimen. Como no estuvimos dispuestos a ceder en nuestros gustos musicales o en nuestros gustos estéticos, además de ser imaginados por el régimen, pues también nos automaginamos también y estábamos orgullosos de esa marginalidad, digamos, en cuanto a la individualidad y lo que estábamos defendiendo nuestra propia individualidad, un régimen donde una mayoría tenía intereses o gustos completamente contrarios a los nuestros. Los jóvenes, por lo menos de mi generación y de mi grupo social, vamos a decir, los que nos hacían frikis o hippies o lo que fuera. Al tener ese concepto de individualidad y ese concepto de libertad y de defensa de nuestra libertad tan desarrollado, tan firme en nosotros, por supuesto que todos nos criticábamos, de todos nos juzlábamos, sobre todo. No pensábamos que todavía no se había caído el muro de Berlín y como muchos tantos estábamos resignados a que probablemente tendríamos que vivir todas nuestras vidas así, pero a partir de la información que también empezamos a buscar, que era muy barato en aquella época, como te estaba diciendo, porque no hacía falta conseguir ni comprar un teléfono de 5G ni estarlo recargando para conectarte en las redes a buscar información, sino que te comprabas un radio ruso o un radio cubano de esto con onda corta y tenías al alcance de tu información a la línea informativa de la Voz de las Américas, de la BBC, de Radio Unida de la Holanda, de Radio Exterior de España, de la Voz de Madrid. Lo primero que podíamos oír eran las estaciones de FM del sur de la Florida, porque al no haber, al gustarnos nosotros la música rock y no tener información en Cuba sobre la música rock o las actualidades de la música rock, pues lo poníamos, buscábamos esa información en las estaciones tanto de FM del sur de la Florida como de algunas de onda corta, de onda corta no, de onda media. Primero nuestra curiosidad fue por buscar información sobre escuchar la música que nos gustaba y información sobre esto y, como te digo, lo mismo lo buscábamos de manera barata con radios rusos y cubanos en las estaciones de onda media de aquí del sur de la Florida y también de las estaciones de FM. Teníamos esta información que no tenían, tenían los que estaban interesados en buscarla. Empezamos también enterando de otras cosas, de cómo estaba funcionando el mundo, lo que estaba pasando en Polonia, por ejemplo, lo que estaba pasando en Checoslovaquia, lo que estaba pasando en el resto del mundo. Nosotros, no te voy a decir yo que sí, pero el grupo de amigos que yo tenía en esa época, un grupo de jóvenes y adolescentes que estábamos en esa época, que escuchábamos rock, que buscábamos el ambiente rockero y underground de la ciudad. Yo digo que fui detenido más veces en esa época que después que me hice opositor, porque en esa época todos los fines de semana terminábamos en un calabozo de La Habana, ya fuera en Zapata, ya fuera en la costa, ya fuera en cualquier estación de policía de la ciudad. Y también teníamos algo, que era que en aquella época nosotros no éramos, éramos unos jóvenes, éramos personas pacíficas, pero éramos jóvenes y éramos también un poco temerarios. Y es verdad que la represión era constante contra nosotros, pero esa represión no se quedaba sin respuesta por parte nuestra, porque en esa época fundamentalmente, mientras ellos hacían, desataban más olas represivas contra los grupos de muchachos que nos gustaba la música rock, nosotros también íbamos incrementando la respuesta a ellos, y hubo, por ejemplo, en el Ferretero, en la Casa de la Cultura de Playa, la Casa de la Cultura de Playa, por ejemplo, en el año 87, 86, no me acuerdo bien, no, no, finales de los 80, estaban tocando banda, una banda de rock, de las que había en Cuba, que eran muy pocas y tenían poca programación, y fundamentalmente la programación era en las Casas de la Cultura, se llenó totalmente. Y entonces, claro, ellos aparentemente permitían estos eventos, pero querían controlarlo de una manera que entonces, cuando veían que se masificaba en el sentido que había, muchos íbamos, se llenaba de los muchachos de aquellos lugares, parece que le cogían miedo e intentaban reprimir y controlar los eventos, y entonces, ahí era donde venía el problema, porque ya cuando tú estás en un ambiente así, estás disfrutando de un evento que te gusta, pues la respuesta no era, está bien, llévanme para la estación de policía, y me voy a tirar en el piso aquí para que me lleve, era tirarles piedras, era responderle a golpes, y había que fajar, se fajaba, me partieron las cejas, me partieron, me dieron un piñazo aquí ellos, en la estación de la costa, a donde me llevaron, y me cuento que había un ferretero también, otro grupo que iba a tocar, un evento que estaba programado oficialmente, pero ya te digo, ellos lo programaban, pero a la vez tenían que controlarlo, y entonces estaban provocando constantemente a los jóvenes para llevárselos detenidos, y dar por concluido el evento, y los jóvenes empezaron a responder también de manera violenta, de manera violenta en el sentido de tirar piedras, fajarse de cuerpo a cuerpo con la policía, y esta era la reacción, la reacción a la acción de ellos, a la acción represiva de ellos, y yo recuerdo que en esa época, sobre todo también, ¿qué pasó? que pudimos coger más conciencia, cívica y política, en el momento que buscando un oasis, donde escuchar la música tranquilamente, de nuestra preferencia, en la iglesia de Santa Clara de Asís, en el caso del grupo de jóvenes, de la IA del Auto, de mi barrio, en la iglesia de Santa Clara de Asís, que atendía el padre Miguel Ángel, el fray Miguel Ángel Loredo, que estuvo 10 años preso, en las cárceles de Castro, por motivos políticos, Loredo, cuando fue, estuvo a cargo de la iglesia, empezó, abrió la iglesia para que los jóvenes fueran, simplemente íbamos a la iglesia, morando en el antiguo coro, porque estaba situada en la punta de una colina, y se cogía muy buen FM, y nosotros íbamos ahí a escuchar la FM, las estaciones de rock del sur de la Florida, y luego que Loredo tuvo que salir de Cuba, presionado por la jerarquía eclesial, pues los frayos franciscanos, que se quedaron atendiendo la parroquia de Santa Clara, y en el auto, continuaron con esta, digamos, política de puertas abiertas a los jóvenes, y al principio, lo que íbamos, íbamos para, por encontrar, tener un poco de paz ahí, sin que nadie nos molestara, por escuchar la música que nos gustaba, empezamos ya a enterarnos de otras cosas, y a informarnos de otras cosas, y ahí fue donde viene nuestra, nuestro acercamiento a la iglesia, como iglesia, como, o sea, no como, no como templo, donde estaba buscando un refugio para escuchar rock, sino para, para beber de las enseñanzas de la iglesia, y ahí nuestra rebeldía sin causa, nuestra temeridad, pues empezó a causarse, y fue donde, cuando conocimos a, a Huelto Capote, entonces, vocero del Movimiento Cristiano Liberación, y a Juan dos Páez, y así fue que, que llegaron, llegó 1989, teníamos, nosotros sabíamos, ya teníamos información de lo que pasaba en el mundo, porque buscábamos, buscábamos la información. Fue poco a poco, un proceso que no fue de un día para otro, pues nosotros teníamos la rebeldía, teníamos la, la experiencia de la represión sobre nosotros, y teníamos una manera de responder a esa represión, pero, ya te digo, cuando conocimos la fe, nos chocó la fe, que llegó la fe a nuestras vidas, y una, y una, y una explicación, menéutica, de, de, de la vida, de, de cómo vivir, y nos dimos cuenta, que, que estábamos perdiendo el tiempo, que nuestra manera de, de demostrar nuestro inconfumismo, nuestra inconfumidad, y nuestra rebeldía, era estéril, aunque era demasiado egoísta, en el sentido de que, solo era, una forma de, de habernos liberado a nosotros, pero faltaba el factor de la solidaridad, y, y una de las cosas que nos, que nos impactó, sobre todo, fue como, en primer lugar, el nombre del movimiento, Movimiento Cristiano Liberación, no era un movimiento de liberación, Movimiento Cristiano Liberación, porque Osvaldo, decía enseguida, nos dijo que, nosotros no íbamos a liberar a nadie, simplemente teníamos que, que liberarnos nosotros mismos, y que el movimiento había tomado esto, del espíritu liberador del Evangelio, y, y esto a su vez, este, este tipo de liberación, nos iba a permitir, liberarnos de nuestros, miedos, de nuestros celos, nuestros odios, nuestra, nuestros egoísmos, para estar en condiciones, de ser solidarios, con nuestro prójimo, y eso fue lo que nos, nos permitió, es como, siempre se decía, que era la mística, del movimiento Cristiano Liberación, y se mantiene así, porque, es un paso, que te trasciende, que trasciende, lo, lo inmediato, y lo, y lo, lo básico, cualquier persona, puede ser libre, o sea, cualquier persona, que dentro de sí, piense, piensa, y es libre, y puede, y puede defender, incluso esa libertad, pero cuando, tú te involucras, de esta manera, en un proyecto común, que es lo que era el movimiento Cristiano Liberación, por, los derechos de otras personas, de tu prójimo, en este caso, pues ya, otra dimensión, te sientes de otra manera, ves las cosas de otra manera, adquieres, la responsabilidad, eres una, puedes decir, una persona libre, pero ser un irresponsable, y no vas a llegar, muy lejos, en ese sentido, o sea, no vas, si no tienes un proyecto de vida, no tienes una, a mi entender, por lo menos, en el caso de muchos de nosotros, eso fue lo que pasó, no entiendes realmente, por qué estás aquí, y, 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 para qué sirve que estés aquí, y eso fue lo que, lo comprendimos de inmediato, pero fue un proceso, que nos costó, disciplinarnos, porque, no te disciplinas, de la noche a la mañana, te impacta, y conocer de que, no solo, en Polonia, había un sindicalista, que se llamaba, Alex Gualesa, que estaba, tenía un sindicato, y estaba preso, por demandar libertad, en un sistema comunista, o había un intelectual, como Barra Havel, que también había hecho lo mismo, sino que había, cerca de tu, donde tú vives, había un, eran jóvenes en aquella época, relativamente jóvenes, eran personas de Bufato, tenía 36 años, 36, 38 años, más o menos, también tenía, más o menos, ese edad, Ramoncito Antunes, Santiago Cárdenas, y Fernando Avedo, que eran el, el núcleo, fundador del movimiento, Cristiano Liberación, que lo habían hecho, el 8 de septiembre, de 1988, a nosotros llegó, en el 89, a través de la iglesia, de la parroquia, porque ellos ya estaban, haciendo una, una hojita impresa, que se llamaba, Pueblo de Dios, y en donde, expresaban, lo que, lo que, lo que pensaban, la visión que tenían, y esto fue, enamorándonos a nosotros, nuestra rebeldía, nuestra manera anárquica, de ver la, las cosas, pues, empezó a ganarnos, porque empezamos a reconocer, la responsabilidad, también, que teníamos, y a pesar de todos, de que no siempre, acatábamos, las orientaciones, que nos daban ellos, fue algo, que fue un proceso, de maduración, que nos fue, yo también, coincidentemente, con eso, en esa misma época, más o menos, ya había, tenido mis dos hijas, y, pero era una persona, era una persona, muy irresponsable, y, y todo esto, todo es un proceso, cada cual llega, por su propia, sus experiencias, llega, a un punto, y ese fue el punto, en que nosotros llegamos, no solo yo, sino varios de nosotros, que éramos igual, jóvenes, rockeros, frikis, contestatarios, llegamos a este punto, y, y, y lo que hubiéramos preferido, o sea, lo que, lo que, lo que, en un inicio, en respuesta también, a ese, a ese sistema opresivo, había dos opciones, o someterse, o enajenarse, o enfrentarlo, y nosotros, en el último caso, decidimos enfrentarlo, y utilizar esa libertad, que ya poseíamos, en causarla, en ser solidarios, con, con, con el resto de los cubanos, y hacerle propuestas, y acompañarlos, y, y tratar de, de guiarlos, en el camino, a la liberación. ¡Gracias!